Buenas, la receta que vamos a preparar hoy es una receta muy fácil de hacer, pero que está buenísima. Entonces, para hacerla vamos a necesitar una lámina de hojaldre, esta que ya la podéis comprar en los supermercados o si la queréis, podéis hacerla. Y vamos a necesitar azúcar. La cantidad de azúcar es orientativa. Para empezar, lo que vamos a hacer es marcar, doblar así un poquito por la mitad y marcar lo que sería la mitad de nuestra lámina. Entonces, cogeremos azúcar y espolvorearemos, bien espolvoreado, por encima. Como veréis, no se necesita nada más y quedan perfectas. Y ahora, cogeremos las dos partes y las doblaremos hasta la mitad. Y volveremos a echar azúcar. Abundante azúcar. Y otra vez lo mismo, hacia el centro. Volvemos a ponerle azúcar. y ahora doblaremos hacia el centro. En este momento, cogeremos el rodillo y lo extenderemos. Más que nada, para que se nos quede bien enganchado todas las láminas. Y ahora, lo que haremos es quitar la parte de las esquinas, que es más fea. Y cortaremos, pues, un poquito menos de un dedo, que no sean muy gruesas. Y las iremos poniendo en la bandeja del horno. Las tenemos que poner separaditas en la bandeja porque después se expanden y nos interesa que no se toquen entre ellas. Y ahora ya la pondremos en el horno, pues, unos 15 minutos o así, hasta que veamos que estén tostaditas. Y una vez que ya las hemos sacado del horno, como veis, bueno, las hemos dejado hasta que se han tostado. Algunas se nos han tostado más que otras, tenemos que vigilar mucho eso en el horno. Bueno, pues, ya las dejaremos enfriar y después ya las podremos disfrutar. Y una vez frías, ya tenemos nuestras palmeras listas para ser disfrutadas. Como veis, es una receta muy fácil de hacer, con dos ingredientes tenemos de sobra. Y salen, salen buenísimas. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece. Y si queréis, compartidla en las redes sociales. O si queréis estar al día de todas las novedades que vamos a ir subiendo, suscribiros a nuestro canal y así no os perderéis ni una. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.